El asambleísta Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Asambleísta, bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Ante todo, doctor, ¿qué ganó la Comisión de Fiscalización cambiando de presidente? Anabelén Cordero por Fernando Villavicencio. Buenos días, Juan Javier. Estos son los procedimientos parlamentarios que están estipulados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa cuando un asambleísta considera que puede hacer uso del derecho de apelación, lo hace, en efecto, así sucedió. Lo hizo el asambleísta Cuero y, por lo tanto, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, tuvo que ceder el espacio de sucesión temporal a la colega asambleísta Anabelén Cordero, quien hace las veces de vicepresidenta de la Comisión. Así se viene tramitando el proceso, las comparecencias, y como es una sesión única, no puede volver a dirigir la sesión mientras no termine esta sesión de comparecencias y de prueba. Correcto. ¿Qué pasó con el exgerente de FLOPEC, el vicealmirante Johnny Estupiñán, que no acudió a rendir su testimonio? Es preocupante para la Comisión y para el país que un ex servidor público y respete a la magistratura no tanto de la función legislativa. Yo pienso que es a la verdad, a la transparencia que requiere el Ecuador conocer. Y él pudo haber aportado muchos elementos de los que, en principio, sustenta su acusación los asambleístas solicitantes del juicio político, envía una carta justificándose el por qué no comparecen, no puede calificar a priori de falta de imparcialidad. Lo importante es que él demuestre sus aseveraciones. Y es una carta que no tiene ninguna validez porque no está dentro del proceso como prueba, no está anunciada tampoco, pero sí nos ha dejado un sabor bastante amargo, diría yo, por conocer verdad que es lo que interesa al Ecuador. Pedro, muy buenos días. Los saludo a Carlos de Tomaso. Un gusto compartir esta entrevista con usted. En estos días, Pedro, que se está practicando la prueba, pues ha nacido esta discusión a nivel de los abogados, pues de con qué sentido, criterio se va a evaluar la prueba. Es decir, estamos con un criterio jurídico jurídico o estamos con un criterio político. Si bien es un juicio político, la causal constitucional se refiere a un delito y a base de la tipificación del código penal. En su yo interior, Pedro, usted qué criterio va a asumir para efectos de la valoración de la prueba? Es decir, con qué contexto usted lo va a hacer, además como miembro de la Comisión de Fiscalización, que tienen el deber al terminar este plazo de expedir un informe y puede haber informe de mayoría o minoría. Pedro. Buenos días, Carlos. Se ha venido vendiendo la idea de que este es un juicio político y que, por lo tanto, debe apartarse de lo jurídico, cosa que difiere totalmente de mi criterio, lo político no puede estar aislado del respeto a la Constitución, a las leyes y más a la ley orgánica de la función legislativa. Y por lo menos se deben respetar las garantías básicas que el mismo dictamen de la Corte Constitucional lo establece. No se puede cometer arbitrariedades, no se puede utilizar pruebas que no tengan sustento y que apunten a justificar el presunto delito de peculado. Y hay también sentencias de la Corte Constitucional, inclusive de la Corte Interamericana de Derechos, respecto a garantías básicas. Y una de esas garantías básicas es la del debido proceso. El derecho a que se le permite en igualdad de condiciones a ejercer el derecho a la defensa a la persona que está siendo, en este caso, procesada políticamente. Aquel argumento carece de toda fundamentación lógica y jurídica de que no hay necesidad de probar el presunto delito de peculado, si es lo que le circunscribe la Corte Constitucional. Decirles, ustedes se están acusando de tres tipos de delito, dos por concusión y uno de peculado, y solamente hoy tienen que demostrar el peculado. ¿Y el peculado cómo lo entendemos? Lo entendemos al amparo de la definición del Código Orgánico Integral Penal, que es norma jurídica vigente, en donde dice que se entiende a que el funcionario público que valiéndose su cargo se aproveche de bienes, de recursos, bienes inmuebles, bienes muebles en beneficio personal o de terceros. Eso es lo que tiene que demostrarse. Si hoy dicen que no tienen que demostrar, entonces, ¿cómo se garantiza seguridad jurídica en el país? El día de mañana cualquier asambleísta podrá plantear juicio político contra los funcionarios establecidos en la Constitución argumentando cualquier cosa, y solamente es tema de votos. No, no funciona si el país, el Ecuador, tiene primeramente que respetarse el derecho. Por lo tanto, están apartados de lo que verdaderamente tiene que ser un juicio político sin irrespetar normas y procedimientos previamente definidos. Perfecto, Pedro. Respetando su posición de miembro de la Comisión de Fiscalización, no le voy a pedir todavía su criterio respecto de cómo usted evaluó las pruebas o las comparecencias, por ejemplo, ayer. Lo que sí le quiero pedir, Pedro, para que informe a la ciudadanía, es una especie de resumen de la comparecencia del director de auditoría de la Contraloría y del Contralor, que fueron las intervenciones de ayer. No recuerdo la tercera persona que compareció ayer, pero recuerdo estas dos. Si usted pudiera informar, hacer una pequeña síntesis de qué fue lo que ellos certificaron o contestaron o informaron a la Asamblea, tanto el director de auditoría como el Contralor, Pedro, si fuera tan amable. Sí, el país fue testigo presencial, visual y oyente de que las comparecencias de los funcionarios de la Contraloría son determinantes en todo proceso, más aún cuando se habla de un presunto delito de peculado. El ingeniero Arroyo es funcionario, según lo que nos explicó ayer, de carrera de más de cuatro décadas. Además, el Contralor General tiene también una larga trayectoria dentro de la Contraloría, actualmente cumpliendo las funciones de Contralor Subrogante, y nos abonaron mucha claridad en sus comparecencias. Lo primero que tenemos que partir, y el país debe conocerlo, es de que el examen de auditoría que se realizó por parte del organismo de control es del año 2020. De enero a diciembre 2020, cuando era presidente, Lenín Moreno Garcés, primer tema. Segundo, de que en la auditoría que se realizó se llega a determinar responsabilidad civil glosa. Le insistimos que conteste si es que había responsabilidad penal que no existió, que no determinaron, porque no es solamente una instancia de la Contraloría a la que analiza los informes para determinar una presunta responsabilidad penal. Son varias instancias. Auditoría hace su trabajo, pasa a revisión, elaboran un borrador, luego ese borrador es presentado a patrocinio, patrocinio determina si justifican los requisitos para determinar una IRP, que es un indicio de responsabilidad penal, y luego determinan que no había esa posibilidad y que se queda el tema de glosa. ¿Y a quiénes hicieron la glosa? ¿A quiénes determinaron? Al exgerente de ese entonces, de Flópez, y al exgerente comercial de la gestión del 2020, que eso es importante que el país conozca. Es decir, no hay a futuro una auditoría que pueda determinar presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. Y eso parte para que el análisis sea sumamente objetivo, apegado a la verdad. Es decir, se desvincula solamente con las respuestas que el día de ayer miraron a las autoridades que están actualmente de Flópez o que fueron ya en la gestión del presidente Lazo. Tercer asunto que es importante. ¿Quién responde en una institución, en un cuerpo colegiado, sobre las acciones o las omisiones? Lo más elemental que le podríamos preguntar ¿cuál es el responsable? El responsable es el gerente. Es decir, quien fungía de gerente de Flópez. Y ellos son los que tienen que cumplir además las recomendaciones que el número de 13 hizo la Contraloría. Estos puntos nos permiten ya de a poco ir aclarando todo el panorama a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político para el momento que tengamos que hacer el informe tener elementos sumamente objetivos y claros. Muy buenos días. Estamos con el asambleísta Pedro Velasco. Los saluda Andrés Ortiz. Él es asambleísta y miembro de la Comisión de Fiscalización. Pedro, abonando a lo que hemos venido conversando, los medios también el día de hoy, tanto escritos como radiales y de redes sociales, recogen la comparecencia del ex gerente Osvaldo Rosero. Y él hace mención que, a criterio de él, y eso pues lo pongo a su consideración porque obviamente hemos visto extractos de la ponencia del señor Rosero, pero no en su totalidad, que aparentemente se habrían dado cumplimiento a estas recomendaciones de la Contraloría General del Estado, no sé si en su totalidad o parcialmente, pero que en todo caso la compañía Flopec habría durante el año 2022 ya entrado en un régimen de azul, es decir, con utilidades por encima de los 180 millones de dólares, es decir, que a criterio de él, sí se habrían cumplido las recomendaciones de la Contraloría y que además, tanto es así, que el año pasado ha sido un muy buen año para el Estado ecuatoriano, pero para Flopec en particular. Si quisiera, para las personas que nos están escuchando, si nos pudiera usted resumir o dar un criterio sobre esta declaración del señor Rosero, si es que estamos entendiendo bien lo que ha salido en los medios el día de hoy. Buenos días, Andrés. En efecto, lo que manifestó en la comparecencia del ingeniero Rosero, siendo funcionario o exfuncionario, habiendo manejado el tema de Flopec, él sabe el funcionamiento al interno de cómo ha sido el rendimiento de la empresa y se ha evidenciado que en años anteriores la empresa pública Flopec no tenía utilidades, no tenía rentabilidad y que a raíz de la gestión que se empieza a cumplir todas las recomendaciones de la propia Contraloría, se empieza a mejorar totalmente el aspecto económico de la empresa, se empiezan a tener utilidades y buenas utilidades. Y se entendería también como un mensaje a la inversa, que el peculado es perjuicio para una institución, para una entidad. Y aquí él nos dice, no hay perjuicio, hay beneficio, hay utilidades, hay rentabilidad, hay buena gestión dentro de la empresa Flopec. Por lo tanto, esto lo que usted ha mencionado no es que se esté, tal vez, pretendiendo darle validez a las afirmaciones del exgerente, sino al contrario. Solamente lo que se hace es recabar la información, analizarla, cotejarla, y esto coincide con las comparecencias de otros exgerentes de Flopec en donde ratifican precisamente ello, que hay un beneficio, que hay un nuevo giro de gestión de la administración de Flopec y lo que pasó hasta el 2020, lamentablemente, que tengan que responder los que no gestionaron bien la función que le encargaron. Pedro, la ciudadanía también está ávida en conocer un poco la dinámica de lo que va a suceder de aquí en más. Entiendo que hoy día estamos para el cuarto día de declaraciones testimoniales. Luego de este periodo, que entiendo son 10 días, porque veo que son bastantes las personas que tienen que declarar, ¿cuál es la siguiente etapa? Una vez que todas las personas que tengan que declarar, declaren, ¿cuáles son los siguientes pasos? Yo creo que es algo importante que la ciudadanía debe conocer de viva voz de un miembro importante de la Comisión de Fiscalización. Sí, nos encontramos en la segunda fase del proceso de juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización, que prácticamente se distribuye al interno en tres fases. La primera que ya pasó, la contestación que hizo el presidente de la República, las pruebas anunciadas de las asambleístas solicitantes del juicio político. Estamos en la segunda fase, que es evacuación y trámite de las pruebas de cargo y de descargo, que se vence la próxima semana, los 10 días. Y posteriormente viene la elaboración del informe, que también tenemos, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 10 días plazo para estructurarlo. Y una vez que tengamos ya listo ese informe, tendremos que pasarlo al conocimiento del Pleno, que es la máxima estancia y la que resuelve en definitiva, si continúa o no el juicio político en base a lo que conste en el respectivo informe. Doctor, frente a todas las pruebas presentadas en estos días por el excelente de Flópez, el señor Rosero, ¿cuál es el ánimo de los interpelantes? ¿Cuál cree usted que es el ánimo de los interpelantes? ¿Cómo se los ve? Porque usted puede ver en las expresiones corporales, usted puede ver el ánimo de ellos. Bueno, yo creo que no me atrevo a mencionar el ánimo de cada uno de ellos. Ellos responden individualmente a sus legítimas pretensiones, pero sí estamos mirando que de a poco sus argumentos son menos contundentes de los que en principio se los había mirado, porque las respuestas que están dando los diferentes funcionarios, exfuncionarios de las instituciones públicas, profesionales del derecho, como que están abonando precisamente a que no es cuestión de no aprobar, sino al contrario, de aprobar lo que se acusa, aprobar el delito de peculado. Y eso es a la pos de lo que tendrán que hacerlo. Sí, tenemos todavía varios días, llegamos hoy al cuarto día de comparecencias, la próxima semana se cierra y aspiremos de que todos quienes han sido convocados tanto por la defensa del presidente de la república cuanto por la defensa de los colegas asambleístas que firmaron la solicitud de juicio político nos entreguen elementos suficientes como para tener claridad al momento de elaborar el informe. Mire, aquí hay oyentes que dicen, por ejemplo, Carlos Pereira dice, los asambleístas al final del día han de decir, es inocente pero igual se va, es la idea de ellos. Luis dice, buenos días, ayer me quedé sorprendido la vulgaridad y la estulticia de los asambleístas acusadores. Corrígame si me equivoco, doctor, el presidente de la república también ha sido llamado a comparecer, me parece que está programado su presencia el próximo miércoles. A ver, sobre los comentarios que se hacen, yo pienso que los asambleístas tenemos que mantener siempre la altura y el respeto a la ley porque ayer miramos muchas expresiones de descalificar a las personas que comparecieron a la comisión, especialmente de la Contraloría, cuando se les empieza a decir que ya saben de dónde vienen los actos que se realizaban en la Contraloría pretendiendo descalificar y no se trata de eso, como que confundieron la razón de la comparecencia de los colegas, perdón, de los funcionarios, algunos colegas asambleístas, pretendiendo descalificarlos cuando se trata de, no son ellos los del juicio político, no a ellos no se les sigue el juicio político, se trata de que ellos aporten y si es que no les gusta, no les gusta, porque se pretendió hasta dejar sin valor entre comillas el informe de responsabilidad civil la glosa diciendo que por qué no había responsabilidad penal, que debió haber responsabilidad penal, ya estamos invadiendo otros campos de funciones y eso no está bien, o sea, tenemos que guardar la proporción y el respeto hasta dónde, si es que alguien no le gusta una comparecencia, tiene mecanismos de impugnar y de cómo hacerlo, pero en otras instancias, acá estamos recibiendo información fidedigna de instituciones que han realizado un trabajo en Floppe y sobre eso nos tenemos que pronunciar lo que comenten cada uno de los colegas o sus elucubraciones que tengan, ya me parece que están saliendo de tono. Los asambleístas tenemos el respeto y debemos mantener esa posibilidad de que se siga respetando las instancias de las comparecencias. Vamos a tener en los próximos días otras comparecencias, hoy mismo va a estar el ex procurador general del estado, el procurador, otros funcionarios que están convocados para la próxima semana y vuelvo a insistir, creo que todo esto va a abonar a que nosotros tengamos mucha claridad al momento de elaborar el informe totalmente objetivo e imparcial. Estamos conversando con Pedro Velasco, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ramiro García escribe, entiendo que hay gente con problemas de interpretación pero que tengan problemas de lectura y es cuestión de falta de escolaridad primaria. Este indicio de responsabilidad penal se refiere a un examen del periodo comprendido entre el primero de enero y el del dos mil veinte y el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, es decir, cuando Lazo no era presidente. Con esos argumentos, ¿cómo esperan convencer a la ciudadanía? Carlos. Pues un poco lo que mencionaba el asambleísta Pedro Velasco, que ayer la Contraloría fue puntual y le repetían y le repetían las mismas preguntas y iba siendo más puntual. Ahora, quiero referirme, Pedro, a la comparecencia del señor Verde Soto. El señor Verde Soto tiene una forma de expresarse bastante poco, pues, poco normal, o vamos a decirlo así, poco clara. Por un lado dice, no, yo protejo o yo destaco que el presidente es una persona honorable, pero por otro lado, en su misma comparecencia dice, no, yo sí avisé e hice hipótesis de problemas en las empresas públicas y luego termina diciendo, sí, pero del caso FLOPEC nunca vi. ¿Cómo pudiéramos resumir el aporte de la comparecencia del señor Verde Soto, que fue otra prueba importante que se presentó en la demanda de juicio político? Este, me parece que desde mi óptica no fue tan, es así, por ejemplo, no fue muy favorable hacia la posición del presidente de la república, pero fue bastante enredada, ¿no, Pedro? El ex secretario anticorrupción Verde Soto compareció y todos anhelábamos de que aporte también elementos bastante claros sobre su gestión al frente de esta cartera de Estado. lo que concluyó al final y que eso es lo más rescatable de lo que pudo aportar es diciendo que él ratifica la total transparencia de la gestión del presidente de la república, que él no puede dudar de su gestión, que los hechos que sucedieron en FLOPEC fueron notificados a las partes, que las recomendaciones han sido cumplidas, el número de 13, entonces eso es lo que queda a la luz del día, la postre, y él como secretario anticorrupción tampoco puede irse más allá porque hay que entenderlo, que tiene mucho cuidado y mucho tino en dar sus respuestas porque él no es un organismo como para decir impulsemos esta denuncia, impulsemos esto porque eso les corresponde de acuerdo a las versiones de los comparecientes al representante legal de la institución y quiera el representante legal el que cumplió las funciones de gerente de FLOPEC en la auditoría del 2020, si él terminó ese tipo de responsabilidades le correspondía a él presentar las denuncias, no a otro funcionario y dice esa pregunta precisamente a quienes han comparecido, a quien le corresponde presentar denuncias cuando determinan actos de corrupción al representante legal, y quién era el gerente, así es que eso es lo que pudo aportar el ex secretario anticorrupción. La comparecencia de Pedro Velázquez a este espacio de noticias, Pedro, lo comprometemos a tenerlo en los próximos días a medida que vaya avanzando el juicio político, muchísimas gracias.